¡Volvimos! Hoy vine a probarme mi hermoso vestido para la renovación de votos y me emociona verlo. Haremos la renovación de votos a solo dos años de casados, porque perdí 25 kilos. Me siento segura, como no me había sentido en mucho tiempo. La primera vez que vine a Cleanfield a escoger el vestido para la renovación, mi hermana quería que usara algo más conservador de lo que yo quería. No está bien. Ese vestido es demasiado sexy. No estoy feliz con él y ella lo sabe. Creo que sería buena idea que Emily se probara este vestido. ¡Oh, no! Creo que sepan lo bien que se siente este vestido transparente. Me tomaron por sorpresa. ¡El turno de Emily! Es imposible que probarme este vestido transparente me haga cambiar de opinión. Espero que estés feliz. ¿Cómo te sientes, Emily? Pues este podría ser mío ahora. Odio admitirlo, pero el vestido tiene una cualidad mágica. Olvidé por completo el hecho de que era transparente. ¡Llévate tu vestido transparente! Estoy feliz por ti. ¿Amy? Hola, encantada de conocerte. Hola, mucho gusto. Hola, yo soy Emily. Hola, Emily. Vengan, chicas. Creo que mi peor pesadilla de lo que podría pasar hoy es que todo el esfuerzo que hice para convencer a Emily de que le gustan los vestidos sexys pueda perderse y quiera que use algo conservador. ¡Ay, me fascina! ¡Hagámoslo! Sí. Yo tengo que ser la hermana mayor. Creo que eso me hace más conservadora. Bueno, nos vemos pronto. ¡Bien, qué emoción! Es muy bonito. ¿Cómo te sientes? Impactante. Bien. Renovaré mis fotos porque perdí 25 kilos. El día de mi boda fue todo lo que esperaba, a excepción de cómo me veía. ¡Ay, Amy! ¡Es precioso! La verdad, es mucho más bonito de lo que yo recordaba. Sí, te queda perfecto. Como cuando te lo probaste la primera vez. Me siento más bella con el vestido de lo que me vi en toda mi vida. Ya me puse sentimental. Así debí haberme visto en mi boda. ¡Sí! Y te lo mereces. Te mereces cada minuto de esto. Es que me he esforzado mucho. Y significa más para mí que cualquier ropa, creo. Pensaba quitar el forro de aquí y moverlo un poco hacia abajo. ¿Quieres el forro más abajo de lo que está ahora? Sí, se ve un poco alto. Siempre hay trucos bajo la manga de Amy. Amy, no. No, es que... Por favor. Una modificación sexy, por favor. Hola, hola. Soy Vera. Lo quiere debajo de la línea. Abajo, de acuerdo. Solo un poco más abajo. Si quieres... No lo creo. Porque va a parecer que algo le falta. Sí, le falta mucha tela. Sí, ¿me entiendes? Es que en la espalda la bajas más y va a quedar demasiado baja. Y se va a ver muy vulgar. Nada vulgar. Mejor me detengo. Oye, aclaremos algo. No quiero nada que se vea vulgar en mi renovación de votos. Bien. Está bien. Por fin tengo a alguien de mi lado. Gracias. Sí, yo gané esta vez. No volverá a pasar. Lo sé, pero lo voy a disfrutar mucho. Creo que cuando camine al altar para la renovación de votos con este vestido, me sentiré como debí haberme sentido el día de mi boda. Gracias.